Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La fecha no deja de ser una simple declaratoria. En nuestro país se ha avanzado en este campo, pero quedan tareas pendientes por cumplirse. Sobre todo en lo relacionado con los derechos de la mujer, en vista que se ha incrementado la violencia de género en varios sectores de la sociedad ecuatoriana. Siempre me llevo la frase de Juan Montal, desgraciado del pueblo donde los jóvenes no hacen temblar al mundo y donde los estudiantes son sumisos frente al tirano. Siempre me llevo esa frase, porque no muchos nos entienden. Bueno, no entienden la perspectiva del estudiante y mucho menos del joven. Solo nos exigen, pero también no nos comprenden. Sí recomendaría que se hagan espacios donde los jóvenes puedan desenvolverse como son. No simplemente obligados por un protocolo, sino donde se sientan libres y espontáneos de decir lo que sienten. Hay chicas que tal vez por su cultura que tienen, tienen vergüenza de andar, venir y hasta decir de qué cultura, de qué idiomas son. O sea, yo soy indígena y yo como indígena no tengo vergüenza de nada. ¿Por qué? Porque mis antepasados han fomentado esta cultura y yo tengo que llevarlo hacia adelante y no dejarlo hacia atrás. Pues bueno, les dije a todas las autoridades, a todos los que nos escuchan, esperemos que tengamos un lindo día y día a día seguir fomentando con esto lo que tenemos. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, es que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy. Informa Ángel García.